Yo soy el rey como el líder, yo volo y Randy Esto es Dosis Edition, musicólogo, menes, los de la NASA Me tiro al living y le pregunto ¿Cuál es la dosis de mañana para prepararla? Ella quiere su libro, ella quiere su baby Y como ella es mi baby Solo doy, solo doy Me gusta ella Porque no se deja tocar por cualquiera Ella si la mente se deja llevar por mi Yo le pongo el bebé, yo soy quien le da su baby A la bebé, me gusta ella No se deja tocar por cualquiera Ella solamente se deja llevar por mi Yo le pongo el bebé, yo soy quien le da su baby A la bebé Me tiro al baby, sé lo que sé porque yo soy su baby Quiere fumarse algo pa' ponerse chile Pero yo le tengo la solución pa' ponerla chile Más gilita, te lo más Cuando se pone que p*** cuando el mensaje no lenta Eh, tranquilita tu respuesta Está en el tetérito de papi pa' que sienta Eh, pa' que sienta Eh, agadito a la pared Pa' que sientas el nene Mami sabes que eso es tuyo, ven y coge tu bebé Agadito a la pared Pa' que sientas el nene No se me haga la loca que ahora le toca hacer Y cóngelo mami, coma juguete Póntenla en la cara pa' que tú sientas el beck ¿Y qué dirá mamá de mí? Si se da cuenta todo eso que yo escribí Tu mamá lo cree muy juiciosito a usted, pues Le tiro al límite y le pregunto ¿Cuál es la dosis de mañana para prepararla? Ella quiere su baby, no Ella quiere su baby Y como ella es mi baby Me gusta ella Porque no se deja tocar por cualquiera Ella solamente se deja llevar por mí Yo le pongo el beat, yo sé quién le da su baby A la bebé Me gusta ella No se deja tocar por cualquiera Ella solamente se deja llevar por mí Yo le pongo el beat, yo sé quién le da su baby A la bebé Con el baby, me hablo con ella y me tiene enamorado Me tiene loco envuelto Y tantas fotitos semanales que me han alocado Me tiene tan contento Y ahora no quiero hacer nada que no sea hablar de la noche y decirle Cuando la quiero Cuando la quiero, yo te quiero mucho más Cuando la deseo, pienso mucho en ti mamá Vamos a hacer un pacto donde nos prometamos Que con nadie más tú y yo mamá mete el mano Mi loba Yo soy el mejor que a ti te soba Y tú la que me deja bien la boba Tú eres mi niña La de la piel con sabor a piña La que de mí se encariña Y no hay más nada que se pueda hacer Yo soy el que te da tu baby como debe ser Le tiro al baby y le pregunto ¿Cuál es la dosis de mañana para prepararla? Ella quiere su baby, no Ella quiere su baby Y como ella es mi baby Se lo doy Me gusta ella Porque no se deja tocar por cualquiera Ella solamente se deja llevar por mi Yo le pongo el beat Yo soy quien le da su baby A la bebé Me gusta ella Y no se deja tocar por cualquiera Ella solamente se deja llevar por mi Yo le pongo el beat Yo soy quien le da su baby A la bebé Yo le doy Me gusta ella Y yo la tengo Yo le doy Yo le doy Yo soy el mejor que me내 Yo soy el mejor que me Yo le doy La bebé Yo le doy Yo le doy Yo le doy Gracias.